Y llegó ella, la primera invitada, estoy muy contenta. Ella es la primera animada y se anima a todo. Es actriz de comedia, una actriz que te hace reír, pero te hace llorar. El otro día la fui a ver al teatro, terminé llorando, viendo su obra, porque me emocioné. Es productora, compone canciones, canta, directora. Tiene una marca de ropa para niños. Está protagonizando una obra buenísima en la calle Corrientes. Es la enorme Flor Bertotti. ¡Este aplauso para vos! ¡Es copada! ¡Es, señora! ¡A usted se lo digo! ¡Es copada! Y uno quiere rodearse de gente copada. Flor, esta copadez, ¿cómo estás primero? Bien, muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo, chicas! ¿Siempre estás así, Cascabel? Tengo como una tendencia natural al optimismo. No, hay momentos que no. Soy también muy de leer, muy de escuchar música, de buscarme en momentos de tranquilidad. Pero en general, si estoy socialmente rodeada, si estoy sola, estoy tranquila como estado zen. Pero cuando estoy en compañía o en sociedad, soy bastante guilombera. Viste que hablábamos antes, fuera del aire, viste que uno no para de hablar. Y es una tendencia, no sé si de muchas mujeres, esto de hacer muchas cosas. Y de que muchas cosas te apasionan. En este momento, Flor Bertotti, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo, bueno, 100 metros cuadrados en el multiteatro, de miércoles a domingo, que es un montón. Que yo nunca pensé que me iba a poder abordar tanto. Pero eso lo hago a la noche. Entonces, en vez de achicar mi franja horaria de trabajo, la extendí. Yo decía, bueno, voy a empezar a trabajar de noche. A la mañana estoy un poco más tranquila. No, me creo que el día tiene 40.000 horas. Entonces, a la mañana tengo una marca de ropa que se llama Pancha. A la mañana me ocupo de la marca de ropa, voy a la oficina, diseñamos, qué sé yo. Después escribo canciones para otros. Entonces, esa es una faceta como medio permanente. Y ahora estoy armando un proyecto y dirigiendo un evento y unos clips para una... McDonald's tiene una parte solidaria que hace el gran día, que recauda fondos para la Fundación Sí y la Casa Ronald todos los años. Y el evento se va creciendo. Yo estoy trabajando con ellos desde el año pasado. Así que estoy organizando eso también. Son todas cosas que me gustan. Y vos estás protagonizando esta obra a 100 metros cuadrados en la Casa de Corrientes, pero no solo protagonizás, como cualquier actriz, también te metes en otras áreas. Sí, soy la productora creativa. Soy la productora creativa. Y escribí la canción también. Sí, esa canción está muy buena. ¿La querés cantar? No. ¿Vos todavía la cantamos? No, pero está muy buena. Y es terror, porque vos empezaste muy chica a actuar. Y esto de dirigir, también has dirigido. Simona el año pasado en el Luna Park. En el Luna Park, ni más ni menos. ¿Todo esto cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿De la actuación a la producción a la dirección? No sé, no me di cuenta. Fue como un increyendo. ¿Viste cuando te vas metiendo como en todo y vas viendo y vas tomando confianza? Yo al principio era como, ay, me gustaría decir que eso como... Y al principio no te animás, pensar que te van a mirar con cara, callate, metete en lo tuyo. Yo repetí la letra y nada más, como... Y a poquito cuando vas creciendo, como vas confiando más en tu criterio, te vas dando cuenta. Por ahí cuando no dijiste nada, que eso que pensaste que por ahí estaba mal, estaba mal efectivamente. Entonces empezás a ir recopilando como información y datos y te va creciendo como la confianza en vos. Que me parece que eso es lo más importante, para poder levantar la mano y decir, che, no, pará, pará, no lo quiero hacer así, mejor hagámoslo así. Confía un minuto en mí que yo creo que... Y por ahí que cuando eso te sale bien, tomás confianza para... Y eso fue, me parece, lo que me fue pasando. Como trabajo desde tan chica, fui como de a poquito aprendiendo distintas cosas, incorporando informaciones y sobre todo sin tenerle miedo a la equivocación y al error y decir, bueno, me voy a mandar mil cagadas, me va a salir mal, me voy a bancar que me digan, y yo, ¿qué sabías vos? Y bueno, pero si no, nadie nace sabiendo. Me encanta, antes de que empiece el programa le digo, Flor, entré a su camarín, Flor, estoy re nerviosa. Y ella como que me dio un pequeño coaching. Me parece que a todos nos pasa, que tenemos miedos, que no nos animamos. Y vos me diste como muy buenos consejos. Esto es algo que lo aprendiste de alguien, tenés como tus maestros de la profesión, gente que te haya inspirado. Y aparte quiero que des el coaching a todos aquellos... El coaching a todos es... Empezar algo nuevo. El coaching para cuando... Es lo que te dije a vos, para mí. ¿Viste cuando uno tiene la expectativa de que todo salga perfecto? Bueno, no. No va a salir perfecto, va a salir distinto a lo que te imaginabas. Lo hice, hice el paralelismo con el parto, que uno tiene como una cosa fantástica. De, bueno, voy a llegar, me voy a sentar, va a salir el chico, me van a traer un pollo al champiñón, después le voy a dar la teta, se va a prender el humildo. Y después no pasa nada de todo eso y es fantástico igual. Para mí, como cuando en la cabeza nos acotamos a una idea única de cómo pueden ser las cosas, la pifiamos. Me parece que hay que... Creo que lo más importante para mí, y que es mi vara permanente, es esto que vos me decías recién, que yo creo que lo uso para todo, que es sentir que vos lo estás disfrutando. Cuando te proponen algo, cuando te invitan a algo, cuando te ofrecen algún trabajo, lo que sé, pensar, ¿lo voy a pasar bien? ¿Cómo me voy a ver levantándome, desayunando, yendo a este lugar, dejando a mi hijo? Como, ¿cómo lo voy a pasar mientras tanto? Me parece que esa es la clave de todo. Tratar de pasarla bien. Desde que fuiste madre, me doy cuenta como que todo el tiempo, todas las decisiones que tenés que tomar... Tienen que haber, ¿no? Sí, sí. Es como, me siento muy mal si hay algo que no me entra dentro de mi dinámica familiar, como, tengo muy claras mis prioridades, por dónde me pasa la felicidad, digamos, no me pasa nada si estoy contenta profesionalmente, pero siento que no tengo tiempo para estar, entonces, como, no me es indistinto. Hay gente que cada una, ¿viste?, le pica por algún lado. Tiene prioridades diferentes. Claro, es directamente proporcional mi necesidad, mi posibilidad de felicidad con mi necesidad de poder estar ocupándome del día a día de mi casa, de mi hijo, de mis cosas, como, necesito tiempo para poder hacer eso. Claro. Flor, y el tema de la marca de ropa, ¿qué hace? ¿Cuánto que la tenés? Seis años. Seis años. ¿Cómo te surgió? ¿Cómo te surgió? Hice todo mal, los primeros tres años, todo mal, todo mal, todo mal. Es imposible hacer cosas si no la pifías un montón. No, no, todo, pero todo mal, perdí plata, hacía 40.000 pijamas y vendía 7 y la mitad de la manga la tenía por acá, como, es prueba y error, y creo que el emprendedor tiene que tener una tolerancia a la frustración altísima y saber que de todo se aprende. Yo hace dos años estuve por cerrar la marca porque decía, bueno, evidentemente no es lo mío, no soy alguien hábil con los números, no me pasa por ahí, entonces, para poder ser empresario, tener una PIM, mantenerla, qué sé yo, tenés que tener cierta habilidad, y creo que la aprendí a desarrollar, eso fue lo que más me costó, como decir, bueno, tengo que hacer foco acá, porque si no es un hobby, no es un, no sé, si no hago camisones y los regalo a mis amigas para Navidad, no sé, pero creo que tuve que eso, aprender a lo que me iba pasando, tratar de leerlo rápidamente para poder acomodar y decir, bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, y después llega un momento en donde decís, bueno, no, empezás a tomar las decisiones con un poco más de, como de backup, digamos, de conocimiento previo, pero no lo podés tener hasta que no te tropezaste, no te equivocaste, no te salió mal. Me parece como que sos la invitada perfecta para este primer programa, porque tiene todo lo de animarse, tiene mucho que ver con todo esto que vos decís, y sobre todo estar dispuesto a fracasar y aprender, y está bueno, tal vez, saluda a alguien a estornudar por ahí. ¿De qué aprendiste? Pensando en la marca, pensando en todo lo que te animaste a hacer, sentís que si tuvieses que decir algo que hayas aprendido y que puede ayudar a todos, ¿no? Creo que lo más importante que aprendí, en general en todo, es como esto, que uno no fracasa, produce resultados, yo siempre digo, vas y de esos resultados, que a lo mejor no son los esperados, siempre vas a poder tomar algo, pero como en todo, como en una relación de pareja, como en un viaje que por ahí no te salió, como que, no sé, como, creo que la expectativa a veces nos caga, por decirlo de alguna manera. Sí, me gusta que lo digas como corresponde, sí. Y hay que disfrutar, no tan mentalmente, como hay que sentir más uno lo que le va pasando, porque a veces no hay una correlación entre lo que parece el acierto, el éxito o la felicidad con lo que es visceral, de lo que uno... Y es muy difícil poder estar en sintonía con tu pulso real, propio, interno. Y yo me desespero por poder hacerle caso a eso, porque me parece que es muy fácil patinar, ¿viste? Irte como lo que parece que es lo ideal, lo que parece que es lo mejor, lo que parece que... Sí, de hecho vos viviste en un momento de tu vida un éxito, pero que eras cartuchera de todos los niños, mochila de todos los niños. Yo siempre pienso, ¿qué siente la persona que... porque es un ser humano, ¿qué siente al ver todo eso? No sé, ¿cómo viviste vos esa etapa? Yo lo viví muy despersonalizado. Yo me acuerdo que iba a terapia y había carteles así con mi cara en la Panamericana y yo le decía a la psicóloga, para mí no soy yo. Claro. Yo no soy yo, no soy yo. O sea, no soy esa persona, eso es... es un personaje, de hecho, cuando hicimos Vélez, que había 40.000 personas, era surrealista. Todos me decían, ¡ah, te vinieron a ver a vos! Yo decía, no, no me vinieron a ver a mí. Yo siempre tenía muy claro, sí, había una conexión, una empatía, y todo eso estaba generado en gran parte por mí, por el vínculo que tenía con la gente. Pero no, había algo en donde yo... yo estaba por fuera de eso. Yo no... hay un lugar en donde es toda una fantasía, como una aspiracional. Hay en juego muchas cosas que no tienen que ver conmigo, en ese amor y en ese deseo y en ese cariño. Y saberlo me parece que es preservarse a veces en algún lugar. Flor, tenemos miles de cosas para hablar. Me han quedado muchas preguntas pendientes, pero tenemos todo el resto del programa. Ay, bueno. Por ejemplo, quiero que me cuentes después a qué no te animaste todavía y te gustaría animarte.